El concepto de Sea Spice es enfocado en mariscos exóticos de todas partes del mundo. Tenemos tres cocinas, cocina de leña, tenemos Modern Garden que se enfoca en crudos y tenemos la cocina principal. Me fascino ver las cocinas a las tres montas. ¿Qué cocina? ¿Cómo fue la experiencia de cocina y qué cocinas? We made a lobster salad and we were all in charge of chopping. I don't know which one I made, but I know it's going to taste better than one or the others. Well, I know which one we made because Lisa and I also helped you as well so we're going to take a little bit of credit. Esto es muy fácil. Esto es no solo para ti. Estamos involucrados en el proceso. ¿Cómo crees esto? Así que hemos hecho una salada de lobster. Y hay diferentes técnicas. De hecho, es una de mis favoritas. No sé de ustedes, pero me encanta el salado de lobster. Yo siempre orderla cuando veo en la mesa. ¿Qué es la técnica? Bueno, la técnica es nosotros. Oh, ¿qué es la técnica? Lo sé exactamente lo que es la técnica es. Es muy bien, es Boston. Sonido, como las letras, asparagas, y las shallots, la lobster, y la salsa que nunca nos ha dicho. Es una salsa peruana. Recreta del restaurante, ¿no? El restaurante que no quiere que nosotros les toquemos. Lo voy a hacer un poco. Vamos a hacer un poco. No. Eso es lo que estamos esperando. No. Lo digo, soy yo. ¿Sabes que vas a ser a mamá? No, 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 no. ¡Lisa, bom! ¿Qué estamos trabajando? Yo estoy trabajando con Verda, es una fruta de gluten-free, vegana, proteína, y eso es prácticamente todo en mi casa, estoy construyendo mi casa. Ahora, Alexia, sé que las cosas han sido muy buenas y están creciendo en Venue Magazine, sé que ha trabajado muy duro, y aparentemente la revista va a pasar ahora el próximo año no va a ser mensual, ¿esto es cierto? ¿Esto es cierto? ¡Oh, my God! ¿Trabajar el doble? No, el doble no, es algo que siempre he tenido en mente y siempre he querido hacer desde el principio. Y claro, como estamos creciendo, gracias a todos ustedes que nos apoyan y les encanta la revista, podemos hacer eso realidad. También estoy trabajando, si Dios quiere, en una línea de ropa. Para caballeros, para damas, para chicas, para toda esta flaquita. No hay idea, no hay idea. Ok, pues, estoy hablando de tu modelo. Habla de tu proyecto, la compañía, la Patent Group, ¿cómo estás? Bueno, la Patent Group está creciendo, se flota. Tengo ahora, con empleados, Miami está flotando, entonces Miami está flotando, necesitan mi ayuda en relaciones públicas y eventos, entonces estamos super, super, super ocupados. Ah, chicas, a ver, la 4ª season de The Real Hot Wheels of Miami, ¿hay planes para esto? No todavía, nadie ha sabido. Esa es la pregunta de millones de dólares. Esa es la pregunta de millones de dólares. Esa es la pregunta de millones de dólares. Esa es la pregunta de millones de dólares, por supuesto, a las redes sociales, allí con el hashtag CocinandoConLasCelebridades o CookingWithAcelebrity, you will see everything that happened today. The girls at social media will take care of all of that. So, guys, thank you so much. It was a great pleasure. Thank you. And you know what I'm going to do now? I'm going to eat another size of your pizza. And drink some of them. While you go away. And I'm going to have some with you. Cheers.